Mañana en Siete Veces Amada En Caracola te espera una sorpresita inesperada ¿Qué clase de sorpresa? Un tipo llamado Felicito María Que tiene que ver, y mucho, con Amada Farina Resulta que aproximadamente hace año y medio Yo iba caminando por el río Cuando de repente apareció así como de la nada Veo que ya te conociste con Daniel Siete Veces Amada De lunes a viernes a las 10 de la mañana Por Teleantillas, eres tú